3 Llevo 3 muertos, investigo las instalaciones y encuentro a los agentes de la ICA ¿Eres un agente de la ICA? Espero que tal vez Los errores se cometen, no? Más cuando eres un asesino es como yo ¿Ustedes que estaban haciendo? 3 personas en un baño, 2 hombres y una chica La estaban pasando bastante bien creo yo ¿Usted también? Usted me estaba viendo, me estaba viendo feo ¿Eso es gente? ¡Woo! ¡Papa-papa-papa-papa-papa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Me dejo chequear, a ver Solo una riqueza de sangre, ni nada que preocupes Vigo con la entrepierna, que... Sé que me parece un arma pero... ...no lo es, no lo es Oye tú Animar, animar ¿Qué pasa dice gente? Estamos aquí con el teléfono de la venta Activaré el clímax ¡Todos van a morir! Hola guapo Buena cosa ¿no? ¿Qué ha pasado compadres? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Que no te escuché bien Creo que tengo un problema yo con esto Real DJ loco Al menos tengo un disfraz y una máscara No seré el payaso pero... ¡Pero casi! ¿Listo? ¿No eras? Los errores se cometen ¿no? Más cuando eres un asesino Como yo ¿Ustedes que estaban haciendo? ¡Ay! Tres personas en un baño Dos hombres y una chica La estaban pasando bastante bien creo yo ¡Holi! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Listo! ¡Más no ha habido más! ¡Que los maté a todos me dicen! Yo no quiero Desobediencia a la gente Oye ¿Esta pichurria? ¿Usted? ¿Usted también? ¿Usted me estaba viendo? ¿Me estaba viendo feo? Se tipo que vaya aquí ahí ¿Tú eras el que tenía que matar? Bien, perfecto Aprovecha la ventaja No sé qué ¿Cómo así? Mira que estoy un poquito herido Me duele mi costilla ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me miras? También ¿Está bien un poquito? Vengalo Creo que en verdad Nunca debería comprar una pistola Bueno, ningún arma De ningún tipo ¡Quiten, quiten! Tengo una misión que cumplir ¡Holi! ¡Holi, tú también! ¿No era? ¿Qué, cómo saberlo, oye? Yo disparo lo que veo Ya me dirás tú Que tengo un arma Una persona que me quiere matar Enfrente ¿Y tú lo voy a disparar? Es porque no es la persona Que estoy buscando A ver ¿Cómo venció? ¡Ey! Muy bien ¿Listo? Eran todos Eran todos No era más Busca la salida Pero Así es como se hace esto Muchachos ¡Hola! Lo pensaste mucho, papi ¿Y el qué piensa? Pierde ¿Dónde está la salida De este lugar? ¡Eso es, gente! ¡Uh! ¡Pa, pa, 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 pa! Vámonos Guíenme, guíenme A la salida Eso es Por aquí, por aquí ¿Por aquí? Con la llave, con la llave Perfecto ¡Holi! Bueno, ya Mucho, a ver ¿Alguien me va a decir algo o qué? ¿No? ¿Nadie me va a decir nada? Creo que esto no lo va a poder subir a YouTube ¡Listo ya! Cumplimos la misión Muy tranquilamente No salió nada mal La verdad Solo me faltó el vestido de payaso Eso me hizo falta Qué lástima que no me hubieran dejado Dos misiones en una horita Una fiesta de muerte El mejor doble que le pudiera haber puesto Una fiesta de muerte Era mi fiesta ¿Qué? ¿No?